De Iowa se terminó el fin de semana doble, la verdad que un poco no tan contento, si bien mejoramos muchísimo con respecto a ayer, hoy en el warm up los autos mejoraron mucho. Puesto 14 para Calumailot, muy bien, la verdad que hice un carrerón, tuvo mucha mala suerte con las dos banderas amarillas que hubo. Y con Agustín Caramino la verdad que una lástima porque veníamos con ritmo de punta permanentemente, creo que Agustín viene siendo una carrera fantástica, realmente fantástica para petear. Seguro los top 8, top 10 o mejor inclusive comparado con los pilotos que han llegado en el top 5 y que veníamos corriéndoles a ellos durante la carrera. Pero bueno, lamentablemente un toque leve contra la pared lo hizo perder un montón de vueltas, como 10, tratando de reparar el auto. Lo positivo es la velocidad, la velocidad que teníamos, creo que los cambios que hicimos de ayer a hoy fueron muy buenos. Agustín dijo que el auto estaba muy muy bien, a Calumailot también, así que creo que fue un buen avance técnico. Y una pista muy complicada, así que las estrategias también creo que hoy mejoramos mucho con respecto a ayer. Estábamos en la estrategia de Félix Rosenquist y él perdió por la carrera, así que creo que mejoramos muchísimo también. Ya se terminó, ahora hay que mirar la próxima carrera a Nashville, que es otro callejero difícil. Así que todavía falta para este campeonato 2023 de IndyCar y estamos con ustedes. Gracias.